Pero bueno, vamos, vamos, ahora ya cambiamos el chisme, entrenamos ahora y bueno, ya preparando el partido del día domingo en Yacuiba, ¿no? Profe, ¿cómo se prevé la logística para este fin de semana? ¿Cuál va a ser? ¿Hasta cuándo entrenan? ¿Cuándo estarían yendo de viaje, profe? No, seguimos, mañana entrenamos de vuelta, el día sábado vamos a ver de poder entrenar en la mañana temprano, después del mediodía estamos saliendo a la ciudad de Yacuiba para llegar allá, cenar, descansar y bueno, el otro día ya poder jugar, ojalá que podamos ganarlo como para así poder estar más cerca de la clasificación o un poco más tranquilo para lo que es la Copa Simón Bolívar, sabemos que va a ser complicado en Yacuiba, conocemos al rival, así que nada, trataremos de mañana ya trabajar un poquito de los tácticos, ver los jugadores que están con molestia, el retorno del chaqueño también, de todo, a ver cómo estar para ver si podemos contar con ellos para el día domingo, ¿no? Sobre eso, profe, las lesiones, las ausencias han pesado en este tramo justamente que es decisivo, profe. Sí, porque son jugadores determinantes, son jugadores con mucha experiencia, que saben jugar estas clases de partidos, como lo son, como lo son Tolo, como lo son el chaqueño Silo, Kevin, Ospina también, que tuvimos que arriesgarlo ayer porque estaba con una molestia en la doctora, tuvimos que arriesgar el segundo tiempo en el último tramo no costó un poquito, pero nada, creo que en lo personal, hablando con la dirigencia, con los muchachos, con el cuerpo técnico, creo que sabíamos que esto iba a pasar, de que nosotros sabíamos que íbamos a llegar a la última fecha todo parejito, todo el equipo, con chances de salir de salir campeón, si bien, como te dije anteriormente, no dependemos nosotros, pero García juega con la U, Senac también le falta jugar su partido, el último partido con Bermejo, nosotros con Chiquiacay, como han visto, hay muchos resultados que se han dado, que no eran esperados, y bueno, nosotros trataremos primeramente, como te dije anterior, de ganarlo el día domingo en Yacuiba, poder estar cerca de la clasificación de la Simón Bolívar y bueno, después ya el día miércoles, acá a la noche, ganar y bueno, a ver si nos alcanza para lograr el campeonato y si no, bueno, veremos qué es lo que pasa más adelante